Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Novia me engaño y tuvo un trío mientras yo estaba fuera en un campamento y lo admitió y no creo que se arrepienta o se sienta mal realmente. Hola a todos, cuenta desechable ya que todavía estoy muy avergonzado por toda la situación. Me está costando mucho manejar la emoción de la ira por una infidelidad reciente. Agradecería cualquier oración o consejo. Disculpas por esta larga publicación. En cuanto al fondo de la historia, mi novia y yo vivimos juntos, llegando hasta los 5 años juntos. Ella tiene tendencia a salir de fiesta hasta tarde, delay, bebida, sustancias, y yo no disfruto ese estilo de vida de la misma manera. Bebo, pero no me meto sustancias de ese estilo, así que últimamente estos días no suelo ir con ella. Ocasionalmente, se emborrachaba tanto que se desmayaba o perdía el control. Y en los momentos en que he estado con ella en este estado, tendía a ponerse beligerante y rechazaba cualquier intento por mi parte de tratar de ayudarla. De vez en cuando se metía en problemas, como iniciar peleas, cruzarse con el tráfico, provocar escenas sociales en la vía pública. Esto no siempre sucedía, tal vez uno de cada 15 veces, pero cuando sucedía, era malo. Sabiendo que es una adulta y que no puedo controlar lo que hace, mi enfoque fue evitar hacer estas actividades con ella en general y hacerle saber que no me sentía cómodo, pero darle la libertad de hacer lo que ella quisiera. Charlamos sobre lo que es aceptable y trate de ser muy abierto de mente sobre ello. Estaba bien si ella quería ligar con chicas, pero no con otros hombres. Durante el fin de semana, fui de campamento con mis amigos, pero aún teníamos señal en el celular. En medio de la noche, me llama borracha con unos amigos, oyéndose de fondo, preguntándome si ella se podía hacer un trío con el delay y su novia. Conozco a este hombre a través de amigos mutuos y no me sentía cómodo. Le dije que no estaba cómodo ni de acuerdo. Ella les dijo que tenía novio y luego dijeron, ok, lo respeto, me voy a casa. Unos 20 minutos después, me llamó y ella está en casa. Así que terminamos la noche y me voy a dormir. Cuando regreso del viaje, inmediatamente me siento en el sofá de mi casa y me dice que volvió a su casa del DJ y su novia después de nuestra llamada y se acostó con los dos. Tampoco recuerda si usó protección. Sigue recurriendo al hecho de que estaba completamente borracha. Le pregunté si le hicieron o impensado. Ella dijo que no, lo que significa que consintió. Dije que estar inconsciente. No la excusa, ya que en primer lugar fue su elección. Está mostrando mucho remordimiento, al menos en la superficie, y sigue disculpándose. Me pregunta si hay alguna manera de que podamos resolver esto, si podemos ir a terapia de pareja, me dijo que parar de beber porque parece ser el catalizador, etc. Actualización 1. He estado lidiando con intensos sentimientos de ira, vergüenza y furia hacia el delay, sabiendo que no estaba soltera y haciendo esto de todos modos, y hacia ella por elegir hacerlo sin importarle nada. Mira, es una emoción con la que no estoy familiarizado y se está volviendo difícil de controlar. Le dije que necesito algo de espacio y que he estado viviendo en el otro dormitorio. No puedo dejar de jugar el escenario en mi cabeza y verlos a todos juntos disfrutando esto mientras me mentían. Y acampaba, me siento excluido, me siento usado y extremadamente celoso. Cada ángulo duele más, el hecho de que dije específicamente que no me sentía cómodo ya que los conocía y ella lo hizo de todos modos, el hecho de que ella me mintió directamente al respecto, el hecho de que era un trío compartido con otra persona cuando ella me había dicho que no se sentía cómoda para que nosotros hiciéramos porque podría ponerse celosa de mí con otra persona allí. Le dejo saber claramente que estoy sintiendo estas cosas y lo herido que estoy. Mi problema, no sé qué hacer a continuación, no sé si debería mudarme o si podemos solucionarlo. Creo que incluso eso es pensar demasiado lejos. Ella dijo que está bien con que la relación esté abierta ahora, sí, quiero ver a otras personas. Editar, esa fue mi sugerencia. Supongo que estoy tratando de encontrar una manera de equilibrar, pero ni siquiera puedo superar mis emociones. Siguen inundándome durante el día y abrumándome. Estoy abierto a recibir asesoramiento, pero no estoy seguro de poder llegar tan lejos en este momento. Siento que el día a día es abrumador. Se agradecen mucho los consejos o sugerencias sobre cómo proceder. Comentarios. U barra diagonal anónimo 1, si tienes algún respeto por ti mismo o dignidad, amigo, corre de ahí, también si quieres puedes leer mis publicaciones y ver que pasé por algo similar hace aproximadamente un año. Dejar a alguien que no te respeta es liberador. Si sucede ahora y no te vas, seguirá faltando del respeto, aunque inconscientemente ella sabe que puede salirse con la suya. Aunque espero que encuentren la paz, sepa que la gente aquí ha pasado por lo que usted está pasando. Siéntase libre de enviar mensajes directos si es necesario. U barra diagonal anónimo 2, dile que invite a la novia del delay a hacer un trío. Se bombeó a tu novia, lo justo es que te bombes a su novia. U barra diagonal anónimo 3, a mí me pasó lo mismo, amigo. Estaba fuera de la ciudad y mi esposa, una pareja de vecinos, estaban bebiendo y tenían un trío. Al menos tu chica te lo dijo, yo me enteré por la otra mujer. Actualización 2. Después de mucho reflexionar y conversar con amigos cercanos, he tomado la decisión de terminar mi relación con esta chica. A pesar de sus intentos de que la disculpara, he llegado a la conclusión de que nuestra relación ya no es saludable ni viable. La confianza en nuestra relación se ha roto. Aunque reconozco que las disculpas de mi exnovia parecían genuinas, no puedo ignorar el hecho de que cruzó límites que establecimos claramente. La falta de respeto hacia mis sentimientos y la falta de consideración por nuestras normas de relación me han dejado con una sensación de traición y decepción profundas. Después de pasar una última noche en el departamento de mi hermano, donde encontré apoyo y consuelo, he comenzado el proceso de buscar mi propio departamento cerca de mi lugar de trabajo. Esta nueva etapa de mi vida será un nuevo comienzo, lejos de las sombras de esta experiencia dolorosa. Agradezco sinceramente a todos los que compartieron sus consejos y apoyo, tanto en esta publicación como en los mensajes privados que recibí. Sus palabras de aliento y consejo me han dado la fuerza para seguir adelante y buscar mi felicidad. A medida que avanzo, estoy comprometido a trabajar en mí mismo, sanar las heridas emocionales causadas por esta experiencia y reconstruir mi confianza en las relaciones. No sé qué me espera en el futuro, pero estoy decidido a enfrentarlo amigos. Gracias nuevamente a todos, me despido de esta comunidad. Comentario final OP, responde preguntas. Hola a todos, quería tomarme un momento para responder algunas de las preguntas que han surgido desde mi última actualización. En cuanto a mi ex novia, bueno, la vida sigue su curso de formas inesperadas. Resulta que quedó embarazada de alguien más. Aunque no tengo confirmación directa, sospecho que podría ser alguien que frecuenta las discotecas donde solía ir. Una de las amigas de mi ex me lo comentó de pasada, así que supongo que es así. Sobre mi ex, sé que ahora vive con sus padres, pero sinceramente, ya no me importa tanto y no ocupa espacio en mis pensamientos como antes. Estoy enfocado en mi propio camino. En cuanto a mi vida personal, en el trabajo ha surgido una situación interesante. Hay una chica con la que trabajo desde hace unos ocho meses, pero no interactuábamos mucho antes. Resulta que ahora que estoy soltero, ha empezado a mostrarme más atención y coqueteo. Creo que antes se mantenía en reserva porque sabía que yo tenía novia, pero ahora las cosas han cambiado. Estoy pensando en darle una oportunidad a esta nueva conexión y ver a dónde nos lleva. En resumen, estoy tomando las cosas un día a la vez y tratando de mantener una mentalidad abierta hacia las nuevas oportunidades que se presentan en mi vida. Gracias a todos por sus preguntas y apoyo continuo. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.